¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos al canal de Don Gregor y Jack? Al canal de Producciones de Casa. Mi canal. Y vuestro canal también, por supuesto. Gracias de nuevo por reproducir otro de mis vídeos o el último vídeo. Y nada, vamos al grano. El asunto es el que ya habéis visto en el título. Entonces, como os comenté en uno de los vídeos de los gameplay del Modern Warfare, la idea era mostraros alguna de las armas que salen en la saga esta del Modern Warfare o el Call of Duty. ¿Vale? Este vídeo vamos a comenzar con un arma. Y nada, si estáis interesados en saber qué arma es, si os gustaría verla un poco más de cerca, os invito a que os quedéis y continuéis viendo el vídeo. Y así lo podréis disfrutar, como yo, haciendo el vídeo. Así que nada más, vamos a pasar enseguida a ellos. Quedaros, que os enseño el arma ahora mismo. ¡Hasta ahora! Hola de nuevo. ¿Estáis ahí todos? ¿Estáis todos los que os habéis dicho que os ibais a quedar en el vídeo? Veo que alguno... alguno se ha ido. Bueno, no pasa nada. Los que os quedéis aquí conmigo, en el vídeo, que va a ser, creo que, cortito, os lo voy a mostrar. ¿Vale? ¿Con qué arma vamos a empezar? Pues vamos a empezar con el M16. Un arma clásica, que todo el mundo lo conoce. Lo conocen hasta los niños, los papás, los abuelos... Todo Dios conoce, todas las generaciones. ¿Vale? Es un arma que sale en un par de... por lo menos en la segunda parte del Warfare y del 3 sale. ¿Vale? Salen distintas versiones. ¿Vale? Pero yo tengo el M16A2, que os voy a mostrar, que es muy, muy parecido al M16A4, que sale en las versiones de los juegos. Es el arma que normalmente utilizáis y que dispara en ráfagas de 3 tiros. ¿Vale? Y su predecesor, el predecesor al M16A2, evidentemente fue el M16A1, mundialmente conocido por ser el fusil de asalto que utilizaron los americanos en la guerra del Vietnam. ¿Vale? Y el cual, por lo visto, dio mucho por culo, tenía muchos problemas, sobre todo cuando se ensuciaba. Y bueno, ya que digamos que el terreno, pues no era lo más idóneo en la selva para ese tipo de armas, o ese arma en concreto. ¿Vale? Así que sin más preámbulos, esto es lo que os voy a mostrar. Aquí tenéis. Este es el fusil americano de asalto por excelencia. ¿Vale? El M16A2. ¿Vale? En realidad, no como en el juego, que aparentemente solamente dispara en ráfagas de 3 tiros, tiene el selector de disparo, que lo tiene aquí. ¿Vale? Y dispararía en semi, ¿vale? O en auto. El fabricante Skolt, aunque luego han salido muchos otros fabricantes imitadores de lo que es el M16. ¿Vale? Esta es la segunda versión que salió después del A1. Algo mejorada, el punto de mirada mejorado, materiales, la bocacha, apagallamas también cambió. ¿Vale? Calibre 5.56, el calibre sigue siendo el mismo. ¿Vale? Tiene cargadores de 30 cartuchos. En el caso del M16A1, creo que eran de 20. Pero luego ya pusieron cargadores de 30 cartuchos. Así que imaginaros en el Vietnam, los del Vietcong, con los AK-47, cargadores de 30 cartuchos, y los americanos, con el M16A1 que, digamos, se acaba de estrenar en la guerra y, bueno, con cargadores de 20 cartuchos. ¿Vale? Pues... A ver, si aquí lo podéis ver bien. La culata. Le tengo quitada la correa que iría aquí atrás, ¿vale? Atirando ahí se cargaría. Esto, recordad que es una réplica, no es de verdad. Es un fusil bastante grande. No sé si lo podéis así más o menos apreciar. Tiene un cierto peso para ser una réplica. Y está accionada por gas. ¿Vale? El cargador. Os extrae aquí. Os voy a ir así un poco más de cerca. ¿Vale? Y las... Lo que dispara... Esto no es una bola, ¿vale? Esto es el soporte. Son bolas de silicona, creo que eran de 3 milímetros, ya no me acuerdo bien, la verdad. ¿Vale? También puede disparar bolas de pintura. La verdad es que este fusil lo tengo desde hace tiempos. Me costó bastante caro. No sé ahora mismo el fabricante. Pero me costó bastante caro. No está mal conseguida la réplica, pero el funcionamiento a gas, la verdad es que dejaba bastante que desear. Bueno, ahí viene la nomenclatura, el calibre, todo esto, ¿vale? Viene de ser ingraciado, o sea que es una réplica más o menos buena. Aquí le puedes acoplar una mira, ¿vale? Por eso trae este agujero para poder acoplar una mira. Y nada más. Esto es lo que os quería mostrar. Seguramente que lo... Ya lo habréis identificado en vuestros juegos favoritos. Este arma. En su día... Este no, supongo que alguna versión más moderna. Optó para el concurso de armas en el cual iba a equipar al ejército español. Que abandonó el sedme, ¿vale? Y nada más. Esto es lo que os quería enseñar. Este es el fusil de hoy que os quería enseñar. M16A2. Amigos, compañeros del trabajo, compañeros del metal. Nada más. Aquí hemos llegado con este vídeo. Este arma dedicado a la saga del Model Warfare, o Call of Duty. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido corto. Y nada, que os haya gustado el arma, ¿vale? Porque realmente el M16A2 es un arma realmente bella. Amigos. Sin más, me despido de vosotros. Y comentadme si os ha gustado. Qué os parece este tipo de vídeos. Si continúo con ellos, si no continúo. Si os gustaría ver más armas. Si creéis que no la habéis visto bien. Si la queríais ver un poco más de cerca. Yo creo que viéndola así, pues, os hacéis una idea. Y me dejáis los comentarios si os gustan este tipo de armas. Si tenéis alguno. ¿Coleccionáis o no? Nada más, amigos. Gracias de nuevo por estar ahí. Y... ¿Qué se me olvida? No sé si alguna vez lo he comentado en un vídeo. Ya sé que me mandáis solicitudes de la PS3 como amigo. Perdonadme si no os la respondo en el momento. Porque es que la verdad es que se me pasa. Tardo en poner la Play 3. No la pongo ahora muy a menudo. Y ya las solicitudes las habéis retirado. O sea que si lo queréis volver a intentar. Yo encantado de aceptaros. ¿Vale? Ya, sin más rollos. Que espero veros en el próximo vídeo. Os espero aquí. En el canal de Don Gregor y Jack. Hasta luego, amigos. Chao. Chao.